Baby, qué más Hace rato que no sé na' de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y lo prendemos pa' la secargo Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Y hace rato que no sé na' de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal, estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Ya, 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 ya En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica Que tú estás Que tú estás Las otras Tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Frikito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami Dime dónde debe resumen Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Este H.C. no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron Pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú Continúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filo se hacía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Me tratas como una más De tus ant ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hablándote claro No te necesito Perdiste alguien Aunque te creo Algo me decía Porque no fluía Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees De las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuenten más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito De tu grito en amor pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tú detuve Ya se estén locando Me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no hay formas de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnuda La primera vez que perriamos No pudimos evitar Y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en pan No nos fue La toqué como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú queremos Tú queremos Tú queremos Bebé, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos Tú una vez Bendecido por ser Cerca de tu desnudez Lo más que me gusta a ti Y es tu sencilla Le gusta agresivo Para que entre con delicadez De la metro Mayagüe Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la antigua Y es que la vida es que la vida es que era contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eras una aventura, cuando te desnudas Raúl, Raúl Alejandro Con Chencho, con Leona Te bloqueando el nombre y vete el perreo Dímelo Nino, dulce como candy Y viceversa, pa' to' la nena perversa Ay, atao' Con lo fuckin' Sunside Two words in the tight, man ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eras una aventura, cuando te desnudas La gana de tenerla ya no pude, tuve Ya se te loco cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación te descontrola No hay formas de evitar La situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Yo tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La cara no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie amarla contigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tu eras una aventura Cuando te desnudas Quedá, que no preocupa Como candy, viceversa, pa' to' la nena perversa Ey, atah, con lo fuckin' Sunside, two words in the tight, man Yeah